¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, me presento. Mi nombre es Fatty y te quiero dar la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Además, si aún no estás suscrito a mi canal, te quiero invitar para que te suscribas. Así no te vas a perder ninguno de mis videos. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, el día de hoy amanecimos con la gran noticia que toda la ropita de invierno está al 90% de descuento en la tienda de Walgreens. Espero y ustedes estén aprovechando. Y el día de hoy les vengo a presentar las cositas que yo encontré. Estoy un poco triste porque no encontré mucha variedad. Aquí ya les voy a mostrar en el video. No encontré muchas cositas, pero lo que había me lo traje. Y también, por otro lado, estoy contenta porque encontré estas cositas que a mí me encantan. Y la verdad, yo estaba esperando para poder ir y agarrar estas que a mí me fascinan, me encantan, me gustan mucho. Así que, por ese lado, pues igual estoy contenta porque alcancé ese producto que yo quería. Ahora les voy a empezar a detallar cómo está la cosa, cuánto es lo que pagué, a cómo estaban los precios y a cuánto es que están el día de hoy. Por acá voy a empezar mostrándoles estas hermosuras. Miren, miren qué cosas más lindas. Estas se llaman las scarf. Estas, miren qué bonitas de estas. Encontré varias, chicas. Encontré varias. Así que estoy súper, súper contenta y emocionada. Miren, estos tenían como precio regular de $6.99. Y el día de hoy, este producto, usted lo puede encontrar por tan solo $0.69. Se las voy a mostrar para que ustedes vean. Miren, les voy a mostrar el código para que ustedes puedan compararlo con su tienda. Miren, ahí está. Este es el código. Estas están quedando por $0.69. Yo me traje varios colores. De esta azulita me traje una. El otro modelo que me traje. O el otro diseño, más bien dicho. Este que me encanta. Miren, tienen, miren, esos brillitos hermosos. Miren qué bonitas están. A mí me encantaron. Están hermosas. Miren, estas también, su precio regular era de $6.99 y ahora están quedando por $0.69, chicas. Aquí les voy a mostrar el código de barra para que ustedes puedan compararlo con su tienda. Miren, y ustedes las puedan buscar. Estas. De estas me traje tres. Una, dos, tres. Ahí están. La otra que encontré y me gustó muchísimo. Miren, está en gris oscuro con gris más clarito. Miren, color plata. Aquí está el código de barra. A ver, que se enfoque bien. Ahí está, miren. Ahí está. Ahí está el código de barra de estas. Creo que me traje... De estas me traje tres. Sí, la otra es igual. De estas me traje tres, chicas. Yo, la verdad es que sí, aproveché. Miren, esta está hermosísima. Miren, cafecito oscuro con cafecitos más claritos. Está hermosa. Díganme si no están lindísimas. Para hacer un detallito hermosas. Y el código de barra es este. A ver si ahí lo pueden apreciar. Ahí para que le saquen una captura de pantalla y ustedes la puedan encontrar en su tienda. De estas me traje tres. Otro modelo que me traje fue este, o diseño. Este, miren. Está muy bonito. Miren, es de color rojo. Está hermosa. Miren qué bonita. Y el código de barra de esta es este. Ahí está. Ahí para que ustedes lo busquen. Otro modelo que me traje fue este. De esa rojita me traje una. Porque era la única que había. Y el otro que encontré fue este. Miren qué bonito. A mí todas me encantaron. Todas encuentro que están hermosísimas. Miren qué cosa más linda. Este es el código de barra de esta. Ahí está, miren. Ese es el código de barra. De esta encontré solo una. Ahí está. Y esta creo que ya se las enseñé. Esa es la grisecita. Aquí está. Pero se las vuelvo a mostrar de nuevo. De estas me traje tres. En total me traje doce. Quedaban quince. Pero yo dejé dos. Para que pues otra persona se beneficiara. ¿Y qué creen, chicas? Cuando llegué a la caja. La caja era bien emocionada. Y me preguntó que si le podía dar una. Yo le dije que sí. Que no había problema. Pero que yo había dejado dos atrás. Que si quería, si se la traía. Y pues yo se las fui a buscar. Las dos que había dejado. Como les digo. Habían quince. Yo me traje doce. Así que las dos se las dejo la cajera. Estos están ideales, chicas. Para hacer un regalito. Ahora que viene el día de la madre. Yo para eso las quiero. Otra cosa que me alegró muchísimo encontrar. Como les dije al principio del video. Que era lo que yo quería en realidad. Miren. Son estas. Miren qué bonitas. Estas están hermosas, chicas. Para el tiempo de frío. Están súper, súper lindas. Miren. Es así. Están súper, súper suavecitas. Las de estas yo agarré el año pasado. Las que me siguen. A ver si se recuerdan. Yo alcancé solamente dos el año pasado. Este año yo las vi. Las vi en mi tienda. Habían muchísimas de otros colores. Negras. Pero estaban a precio regular. Cuando yo fui. Entonces ahorita yo dije. Bueno. Espero, espero poder agarrarlas. Y comprarlas. Al 90% de descuento. O al 70%. Pero yo no pude ir al 70% de descuento. Así que hoy día. Cuando vi las noticias. De mis queridas amigas cuponeras. Pues yo dije. No. Hoy sí. Me lanzo. Me lanzo. Me lanzo. Porque yo quería este producto. No sabía si lo iba a encontrar. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios. Estuve con la bendición chicas. Porque sí encontré. Miren. De estas encontré 5. 5 grises. Todas son grises. No encontré de otro color. Pero de todas maneras. Están hermosas igual. Yo me traje todas las que estaban ahí. Hoy no les dije el precio. Esta su precio regular. Era de 10 dólares con 99 centavos. Ahorita les voy a mostrar el ticket. 10 dólares con 99 centavos. Y me quedaron por tan solo 1 dólar con 9 centavos. 1 dólar con 9 centavos. Les iba a decir 1 dólar con 99 centavos. Pero no. Me quedaron a 1 dólar con 9 centavos. Miren. Aquí atrás. Sale las formas en las que usted se la puede acomodar. Miren que bonitas. Se ven hermosas chicas. Estas se ven hermosas. Si ustedes las encuentran. Cómpranlas. Porque a 1 dólar con 9 centavos. Está perfecto el precio. Está súper súper bien. Y aquí están las otras 3. Miren. Son 5 las que agarré. 1. 2. 3. Aquí está. Esta otra. Son todas iguales. Son todas grises. 3, 4 y 5. Y espérenme un momentito. Porque no les enseñé el código de barra. Cuando yo llegué a la tienda. Ahí está. Ahí está el código de barra de este producto. Cuando yo llegué a la tienda. Chicas. Como les decía. Yo me fui derechito a este producto. Le pedí de favor a la cajera. Me llevaba una de estas. Y me llevaba una de estas. Otras. Para que me las escaneara. Porque en mi tienda. No estaba el ticket del 90% de descuento. Y ella que cree. Me dice. No. Esas no están en especial. Me dice. Esas están a precio regular. Ok. Le dije yo. Está bien. No me las quiso escanear de momento. Así que yo le pedí que me escaneara esta. Y esta efectivamente. Si me escanearon a 69 centavos. Me dijo. Mira. Estas si están en sell. A ver. Ok. Me dice. Te voy a escanear estas otras. Wow. Y se sorprendió. Si. Me dice. Estas también están en sell. Están quedando a un dólar con 9 centavos. Ok. Le digo yo. Entonces me lanzo. Voy a ir a buscar todas las que estaban ahí. Así que fui. Fui. Chicas. Y esto es lo que yo encontré. Y ahora voy a pasar a mostrarles mi ticket para que ustedes vean. Chicas. Aquí están. Miren. Ahí están. Aquí están las 5. Precio regular. Ahí están 10.99. Miren. Estas. Las grises. Las que les acabo de enseñar. Ahí están las 5. Precio regular 10.99. Ahora están quedando por un dólar con 9 centavos. Ahí está. Aquí están las otras. Miren. Precio regular. 6 dólares con 99 centavos. Que son estas. Las que les enseñé. Las de colores. Y ahorita están quedando por tan solo 69 centavos. Ahí están las 12. Bueno. Aquí tuve que pagar las bolsas. 20 centavos. Déjenme saber, chicas. Si ustedes también les cobran las bolsas. Aquí cobran las bolsas. 10 centavos por cada una. Miren. Antes de taxes. Toda esta compra. Son 12. 13. 14. 15. 16. 17 productos, chicas. Por tan solo 13 dólares con 93 centavos. Pues yo aquí pagué un dólar con 15 de taxes. Al final toda esta compra me quedó por 15 dólares con 8 centavos. Yo esta compra la pagué cash. Ya que no tengo muchos puntos. Así que no quise redimir puntos. Lo pagué cash. Pagué 15 dólares con 8 centavos, chicas. Por 17 productos. 17 productos. Estoy súper contenta. Y además, ¿qué creen? Miren. Estoy más feliz aún. Porque me imprimió. Miren. Este cuponcito para las boys. Que al ratito voy a ir por ellas. Me imprimió también este cuponcito de 3 dólares. Para las cremitas Gold Bones. Miren. 3 dólares. Me imprimió también este cuponcito. Miren. Miren. 7 dólares en Walgreen Cash Rewards. En una compra de 30. Y me imprimió este cuponcito de 25% de descuento. Cuando hago una compra pick-up. Para pick-up. Así que estoy súper contenta. Súper feliz con esta compra, chicas. Aprovechen. Aprovechen. Vayan a su Walgreen más cercano. Para ver qué es lo que ustedes pueden conseguir. Yo me quería ir a otra tienda. Pero ya no alcancé mis niños. Ya es hora de que ellos entren a la escuela. Pero ya con esto para mí es suficiente. Estoy súper contenta con lo que yo encontré. Espero, chicas, que les haya gustado mi compra que realicé esta mañanita en la tienda de Walgreen. Aprovechen. Aprovechen, chicas. Estas cositas están súper lindas, súper hermosas. Y a un súper, súper precio. Y bueno, mis amores. Espero que compren mucho y gasten muy, pero muy poquito. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal. Compartan mis videos. Y te recuerdo, como siempre, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un comentario. ¿Qué te pareció esta compra? Y bueno, mis amores. Los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.